¡Buenas! El día de hoy vamos a hacer el último módulo que es eliminar la categoría. Vamos a estar utilizando este paquete que se llama HashIDs. Tú lo puedes buscar aquí en GitHub, es de esta persona vincla. Prácticamente este paquete pues nada más nos permite cifrar y descifrar un identificador de tal manera de que pues no sean consecutivos, ¿no? Tal y como vienen en la base, como 1, 2, 3, etc. Tal vez si lo mejor pues sea codificarlos para que no se puedan adivinar tan fácilmente. Entonces al utilizar este paquete es súper sencillo, solamente hay que instalarlo por Composer, para eso yo ya lo he instalado. Y vamos a irnos ahora a nuestra entidad de categoría que es esta de aquí y vamos a usarla, ¿ok? Entonces vamos a traer ese paquete. Aquí mismo nos dice cómo traerlo con UseHashIDs y vamos a generar una nueva instancia de él. Bueno, obviamente debemos de hacer una función para traer el GetDeleteLink, para traer el enlace de eliminación. Ahorita voy a estarlo haciendo por Get, pero bueno, podría hacerlo también por Post. Nada más lo hago para mostrarte cómo puedes hacerlo con este paquete. Igual tal vez en las ediciones podrías hacer algo similar, pero ahorita vamos a hacerlo así, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí Hash. ¿Y qué es lo que haría esta función? Pues lo mismo que la de arriba, simplemente hay que retornar la URL para eliminar, que debería decir aquí Delete. Y pasar el ID como parámetro, pero cifrado. Entonces vamos a poner aquí Hash. En Code. Y pasamos como parámetro ese ID. Ahora, si nosotros vamos a nuestra vista de categorías, donde se encuentra la tabla, pues podemos ya utilizar nuestro método. Entonces tal vez aquí en el href le vamos a meterle esto. GetDeleteLink. Listo. Entonces vamos de este lado a nuestra tabla, recargamos. Vamos a darle aquí botón secundario a eliminar. Y vemos que nos está regresando aquí. Aquí al parecer todavía no nos detecta nuestra ruta, puesto que no existe. Entonces hay que irnos a nuestro archivo de Rhoads. Vamos a utilizar una ruta Get muy similar a esta. Entonces copiamos, pegamos aquí. Sería categorías, eliminar, que pase cualquier parámetro. Aquí debería el método de ser Delete. Y su alias debería de ser Delete. Entonces ahora sí ya existe esa ruta. Si vamos de este lado, recargamos. Y vemos que aquí ya nos aparece nuestro identificador ya hasheado. De hecho si inspeccionas, aquí vas a darte cuenta que ya tienes este identificador ya con el hash. Entonces ya solamente hay que decodificarlo y mandar la función. Entonces vamos de este lado, vamos a irnos aquí a categorías. Aquí de este lado vamos a, bueno a nuestro controlador más bien, en donde ya debemos de programar esa función. Entonces vamos a irnos aquí a categories. De este lado, vamos a poner la función public, public function delete. Obviamente esto recibiría un string de tipo, bueno sería el ID. Y aquí ya debemos de utilizar otra vez esta librería. Entonces vamos a traerla aquí en nuestra clase. Hasta arriba vamos a traerla. Y vamos a generar una instancia de ella dentro de nuestro método. Vamos a poner algo así. Un new hash. Obviamente aquí lo que deberíamos de hacer pues es hash decode. Para decodificar ese ID que llegue. Entonces lo volvemos a asignar a ID. Y aquí ya lo que debemos de hacer pues es eliminar. Para eliminar pues solamente hay que usar el modelo. Entonces vamos a poner categories. Model. Lo asignamos a una variable model. Y vamos a utilizar el método del modelo que se llama delete. Pasándole como parámetro pues el identificador que ya lo tenemos aquí. Entonces esto pues debería de eliminar nuestro registro. Ahora solamente hay que hacer una redirección como la de aquí arriba. Con un mensaje de que la categoría fue eliminada correctamente. Y listo. Creo que este código debería de funcionar. Vamos acá. Recargamos. Vamos a eliminarse más más. Por ejemplo. Le damos a eliminar. Y nos dice la categoría fue eliminada correctamente. Y efectivamente si vamos a nuestra base de datos. Y recargamos ya no vemos esa categoría. Lo hemos especificado como que haga digamos las eliminaciones físicas. Por eso es que elimina el registro. Pero también no hubiéramos podido utilizar soft delete. Si eso nada más generaría una fecha en un campo adicional. Que tendríamos que haber creado como delete that. Entonces eso ya dependerá de tu configuración. Pero ya está funcionando en este momento en todo nuestro módulo de categorías. Ya podemos agregar cosas nuevas. Por ejemplo aquí editar eso que hemos puesto. Y a su vez también pues eliminarlo. Y listo. Ya tenemos nuestro módulo. Entonces hasta aquí vamos a dejar este video. Y en el siguiente tal vez empecemos ya con el tema de los artículos. Para poder ya ir concluyendo este curso. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima. Chao.